Hola, os voy a presentar un álbum de fotos de la colección Gorjus. Es cosido y está hecho con cartulinas. La portada está hecha con una tarjeta y hemos puesto aquí un dibujo de Gorjus y unos detallitos de margaritas con un poquito de Gorjus y Ascent. Es muy fácil de hacer porque está hecho con cartulinas y cosido a la mitad. Con un punzón hemos hecho los agujeros y hemos pasado un cordón. Luego para decorar se ha hecho con sellos, con un poquito de guasite para dar color en la portada y en la contraportada. Y luego en el interior para poder poner las fotos se ha puesto motivos para etiquetas, para poder escribir algo relacionado con las fotos o simplemente decorando un poquito, además de la foto que se pegue. Y así está hecho todo. Está igual. Como veis es muy sencillo, es fácil de hacer y se hace rápido. Y queda muy mono. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.